Higlotones, bienvenida la temporada de ciruela. Señora Dora, ¿ya hay ciruela? Ya, ya ciruela de jicote. Oiga señora, que una cosa y una peculiaridad muy interesante de este producto, que sería una fruta, ¿verdad? Sí, eso. Y es que, ¿cuánto dura la temporada? Dura como un mes, porque luego ya cuando empiezan las lluvias se termina todo, el mango, la ciruela. Va que va, entonces es la neta como que un mes que nada más es para producir esto y que estas del jicote son conocidas, hasta donde tengo entendido, señora Dora, internacionalmente, porque sí son muy famosas. Sí, son famosas. Creo que se jactan de ser las más buenas de todo el país, ¿eh? Sí, ajá. Entonces, pues el día de hoy nos venimos por una, bueno, vimos que estaba aquí el cerrito y nos venimos por una bolsita. Me dice que tienen bolsitas de kilo y por acá de medio kilo. Y vamos a querer una señora Dora. Mire, por aquí veo que tiene unas lavaditas ya, ¿verdad? Sí. Deme una de estas, pero preparadas, porque me dicen que también las pueden preparar, ¿verdad? Sí. Salecita. Échale, salecita. Ahí va, ¿qué más? Tajín. Chilito, tajín. No más. Para cagar el sabor. Ajá. No sé si quiera chamoy. No, si quiera nada, es así y le ponemos limoncito, ¿no? Para que acabe de amarrar. Ajá. Y fíjense, los dones, por acá tiene otra variedad de ciruela esta, ¿verdad? Sí, le dicen ciruela corona. ¿Ciruela corona? También está buena, está dulcecita. ¿Y si saben diferente las dos o similares, pues? Son similares, parecidas, sí. Ajá. Pero mucha gente, pues, prefiere la... ¿La tradicional que sería esta? Sí, ajá. Ah, porque esta no es de acá, oigan. Esa dicen que la prende San Blas. Ahora les dé por San Blas, miren nada más. Si hay alguien que nos esté viendo que sepa de esta ciruela, pues platíquenos para ver, para entenderlo. Y miren, los dones, por acá ya está lista esta que es una bolsita de medio, oiga. ¿Verdad? Ajá. No más, los dones, ahorita vamos a agarrar una ciruelita porque la necesita ya puro salivar. Y miren, por aquí está la variedad. Hay desde muy maduritas hasta unas verdes porque hay gente que prefiere la ciruela verde, ¿verdad? Sí, hay paris de todo gusto. Aquí hay para complacer, ¿verdad? Sí. Hay gente que le gusta la madurita, se agarra vueltas, sazona. Bueno, pues vamos a probarlo y ahorita lo pagamos. ¿En cuánto es del kilo, Igorita? El kilo está en 70 y el medio es 35. Ok, pues vamos a probarlo, los dones, porque miren, ya estoy salivando, vean nada más, qué chulada. Y pues ahora sí, los dones, que se haga la machaquita, vean nada más, qué chulada es esta ciruelita. Esta, la verdad, está madurita. Y vamos a probarla, a ver si está jugosa y luego le llaman a la gente carnuda, o sea, porque tiene, pues más pulpita. Vamos a ver qué tal, ¿eh? ¡Oh, hombre, grudones! Es una chulada. No sé si en donde lo estén viendo también se produzca la ciruela, pero la verdad es que es una delicia esta, ¿eh? ¡Ay, papá! Señora Dora, pero díganos en dónde se ubica para que la gente sepa. Estamos por la Zapata, casi llegando a las Zacatecas. Casi afuera del estacionamiento de Liverpool. ¿De a qué horas a qué horas y qué día se pone? Estamos a las 10 de la mañana hasta como las 7 de la noche. Pues para que se vengan los dones, porque recuerden que la temporada nomás, un mes, ¿eh? Un mes. Si no comieron ciruelas desde que empezó, ya no va a haber más hasta el siguiente año. Hasta el siguiente año. Pues vamos a agarrar otra, los dones. Ahí vamos. Porque la verdad que hace hambre, así que aprovechito de los dones, cuídense mucho. Y yo los veo en otro delicioso, exitcito video, así como esta ciruela. ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum!